Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al. Pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Aún no inicia Hexatlón al estar 2023 y ya hay malas noticias para los rojos. Nuevas filtraciones aseguran que la escuadra roja se encuentra en grandes aprietos. La euforia por la nueva entrega del Hexatlón al estar cada vez va en aumento, pues día a día se da a conocer más información acerca del destacado cast que próximamente se dará cita en las playas dominicanas. Sin embargo, todo parece indicar que a tiempo real, la escuadra roja se encuentra bajo una gran desventaja, pues una destacada fuente de filtraciones ha asegurado que el equipo rojo se encuentra muy por debajo de la competencia. ¿Qué fue del islipatinho luego de salir por lesión de Hexatlón México? Hasta el momento se desconocen las razones por las que el equipo escarlata se encuentra detrás de la competencia, pero entre los fans ya han comenzado a surgir diversas especulaciones. ¿Qué está pasando con el equipo rojo dentro del Hexatlón al estar? Según la cuenta de filtraciones de Instagram arroba surbexa guión bajo news, todo parece indicar a que alguien del equipo rojo ha sufrido de una fuerte lesión dentro de uno de los nuevos circuitos del Diálati deportivo. Hasta el momento se desconoce quién es el posible atleta herido y su condición de salud, pero se tiene información de que gracias a este percance, la escuadra roja no ha logrado tener un buen desempeño. Muchos de los fans especulan que no se trata de un atleta herido, sino que la escuadra azul nuevamente ha logrado mantener el control de la competencia, por lo que el equipo azul ha empezado con el pie derecho en esta nueva entrega del Diálati. ¿Cuándo empieza la nueva temporada del Hexatlón al estar? La nueva entrega del Hexatlón al estar ya se encuentra a la vuelta de la esquina, pues el próximo lunes 6 de febrero arrancará esta nueva aventura deportiva en las pantallas de Azteca 1. No te puedes perder el regreso de las grandes leyendas del Hexatlón a las playas dominicanas, pues se esperan nuevas sorpresas nunca antes vistas para todos los seguidores del Hexatlón al estar. Si eres fan del Hexatlón al estar, no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook, donde podrás encontrar a diario las noticias más relevantes de este Diálati deportivo. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.